¡Eh! ¡Eh! ¡Estamos listos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Toma! Esto no es policía. No, no, tío. ¡Eh! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! ¡No, no! ¡Eh! 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 ¡Manuel! ¡Ella! ¡Que venga ella! ¡Que venga ella, si se atreve! ¡Venga, eh! ¡Va a escapar! ¡Ey! 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 ¡Oh, cómetelo todo! ¡Así, mi amor! ¡Oh, qué sabroso! ¡Tú sabes! No mancha. No, no mancha. ¡Está seca! No puede ir de camuflaje. ¡Jejeje! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Un día a los felices! ¡Cantamos! 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 Pero bueno, te replantaron todo esto. Lo que tú digas, tú deseas un orden. A veces hay. No, pero sí que sube. Pero es súper contenido, poder ir a casa es súper gracia. Podemos continuar bebiendo y a ver hasta qué hora. Bueno, porque es loquito, no lo dan cargón. Porque está bien. Está bien. Chupad y callad. Ahí. ¿Cuánto, papá? ¿Aquí? No, nada. ¿Pero es el que pone vídeos así? Sí. En el grupo, no hay dos personas. Tengo que arrancarme. No me tengo que liar el sábado que sale el domingo. No me digan la mitad, no. Están todos los globes. Yo bajaría un poco. ¿He hecho un cuantos? Un cuantos. Un cuantos. Bajaría. Hay que hablar. 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 Ya me estoy imaginando. ¿Algo has hecho? Uy. 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 ¿Os gustan los chistes? Sí. Esto que llega a un andaluz, a un mediano sevillano y ve un puesto de higos de dos sabores. Y llega el sevillano. Coño, eso no lo probó. Hostia. Y yo. Tiene higos de dos sabores. ¿Te pasa bien? ¿Estás sordo? ¿Estás ciego? ¿No lo ves? ¿Higos de dos sabores? ¿De qué lo quieres? Pues mira, te lo voy a poner difícil. Lo quiero de fresa con nata. Dice, de fresa con nata. Y te da las cosas de tu o qué te pasa. Venga, va. Toma, pruébalo. Hostia. ¿Tocaba fresa? Claro. Dale la vuelta. Hostia, ¿tocaba nata? Te lo estoy diciendo, hijo de dos sabores. Venga, Pablo, lo más difícil. Quiero uno de bacalao con pollo. Hostia, de bacalao con pollo. Pero qué gusto tiene tus más raros, hijo. Te, de bacalao con pollo, coño. ¡Ay! Que te adoro, que te adoro, que te adoro. Toma, pruébalo. Hostia, sosaba bacalao y se puede darle la vuelta. Sosaba pollo. Hostia, qué bueno eres, tío. Te lo va a poner muy difícil. Quiero uno que sepa a coño. A coño. Claro, tío, a coño. Pequeño lobo. Bueno, espera que lo busques. Pequeño lobo. Pequeño lobo. Sí, es pequeño. Toma. A coño. Te lo Königalo. Anisí. Marela, y el teneo pues no, lo siento mucho pero no tengo la de Pepe y dice mañana venimos bien y el tío pues este no vuelve, es una coña un falo que se está gastando y al día siguiente el gancozo por nueve detrás y así salían de la tienda de pepinillas de pepinillas de pepinillas de pepinillas de pepinillas oiga no, estuvo ayer y le dije ayer que no tenemos la de pepinillas que no tengo mañana venimos de 30 y el gacho que no es capaz de venir aquí con 29 tío daba la vuelta a la manzana, la fila de 30 pesos ayer, el gacho el primero uuueeeeeeeeeee piaaa vieniuuuuuseee heeeeee helaaaaa el gacho el pepinillo oiga que no, que le iba diciendo 3 días que no tenemos helado de pepinillo pues mañana venimos de helada bien y ya se acojonan y dice hostia Mari hay que coger helado de pepinillo de donde coño sea mañana nos forramos a vender helado venga va a buscarlo al día siguiente 99 personas toda la fila toda la avenida dando la vuelta y el gacho llega ahí, está campante ya se siente sin tu huuuuuse el gacho el pepinillo y el pepinillo el pepinillo y el pepinillo la panzana guauuuuse que tenemos entregos Esto que va un loro en un avión Y va un hombre, no, se sienta al lado del loro Se queda así mirando al loro Y empieza el loro ¡Hijo de puta! ¡Camanera! ¡Huisqui! Y va la azafata y le lleva un whisky al loro Y se lo bebe el loro Y el otro Por favor señorita azafata, ¿me puede traer un whisky? Y en el puto caso la azafata Y el loro ¡Cerra! ¡Huisqui! Y le lleva la azafata y le trae el whisky al loro Y el loro Se lo bebe Y el otro Mira al loro ¡Perdone! ¡Por favor! ¿Me puede traer un whisky? En el puto caso ¡Hijo de puta! ¡Cerra! ¡Huisqui! Y le trae el whisky al loro Total, que ese le queda así Sanzorra, me cago en tu puta ¡Hija de puta! ¡Tráeme un whisky! Coge, abre la ventanilla y tira a los dos Al tío y al loro Y hace el loro ¡Ay no te regalas, le has hecha huevos! ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí con el huevo! ¡No te regalas, mate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No te regalas, no te regalas No, no, no continuare.